pidiendo justicia social. Y no solo al resto de la sociedad, también al Estado le está pidiendo justicia social. Porque un Estado que despilfarra, que desparrama, que tiene tantos recursos y esa persona no le ve el caso de la tostada, bueno, allí hay un tema que hay que examinar. Y por eso digo que, primero, justicia es todo un programa. Pienso que un segundo elemento de esos elementos generales sobre los cuales debemos pensar esa nueva política económica, ese nuevo gobierno, ha de pasar por hacer el esfuerzo, o mejor dicho, volver a hacer el esfuerzo por crear en Venezuela una clase media. Fue un esfuerzo que se hizo durante muchos años y un esfuerzo porque se ha venido perdiendo progresivamente y especialmente en los últimos años. Nosotros vemos cómo Venezuela se ha venido proletarizando cada vez más. La clase media cada vez va más rápido hacia la clase baja. El problema no va a ser política para el jet set, el problema no va a ser política para los que están comprando bonos. Y este gobierno, digamos, para los pobres hay misiones, pero para los ricos, emisiones de deuda. Pero, ¿para la clase media qué hay? ¿Qué estamos proponiendo para la clase media? Ese esfuerzo por crear una clase media, pues pasa evidentemente por pensar en el campesino, por pensar en el pescador, por pensar en la madre de familia. Yo agradezco mucho la oportunidad que me dio Carlos Ocariz de ir a trabajar con él. Además que esas son cosas que uno, bueno, que vienen por casualidades, ¿no? Que no son casualidades, pero son cosas pues que pasan de repente, ¿no? Y yo con Carlos Ocariz aprendí cómo traducir el tema de la justicia social. A veces la gente habla mucho de Sucre, ¿no? Y Sucre y la alcaldía de Sucre y todo lo que ustedes hacen. Bueno, lo que hay detrás, el espíritu de fondo es el tema de la justicia social. Que no es sólo un discurso bonito, ¿no? Que uno va a un focus group y uno elabora un discurso bonito, un discurso que llegue a la gente. No es más que un discurso, es un espíritu. Es realmente el deseo de sacar a la gente hacia adelante. Y justicia social, nosotros la hemos traducido en la alcaldía de Sucre como progreso popular. Que en definitiva es crear las condiciones para que la gente tenga esperanza. Que la gente de Petar, la gente de todos los barrios de Maca, de Barruñón, de José Feliz Rivera, los dos mil barrios que tiene Petar, tengan esperanza. Tengan un motivo que les lleve a pensar que vale la pena vivir y vivir en el barrio. Progreso popular, pienso yo, que es lograr que todos tengan oportunidades. Y que la sociedad brinde las condiciones para una vía digna. Claro, esto es muy fácil decirlo, ¿no? Pero decía, ya tiene que ir el progreso popular. Es decir, ¿cómo vamos condiciones? ¿Cómo creamos las condiciones? ¿Cómo vamos las oportunidades para que la gente haya una vida digna? Una vida que valga la pena vivirse. Una vida que valga la pena. Una vida que pueda llevar a ser felices a las personas. Yo a veces me he acabado discutiendo hasta muy tarde, ¿no? Con el alcalde de Ocarina sobre el tema de la felicidad. Porque al final el político va dando felicidad a la gente. Por ejemplo, la moneda no pierda valor año a año. Yo me acuerdo una vez leyendo un libro de Hayek que se llama La desnacionalización del dinero. Leí el libro, me pareció sumamente interesante sobre el papel de los bancos centrales. Y en el apéndice estaba el ranking de las mejores monedas del mundo. Esto de finales en los 70. Bueno, la tercera mejor moneda del mundo era el bolívar venezolano. Bueno, por esa misma fecha Foreign Policy sacó, eso fue con el 2005, el ranking de las peores monedas del mundo, ¿no? Y actualmente el bolívar es de las peores monedas del mundo. Y con la inflación actual seguramente es la peor moneda del mundo. Bueno, ¿qué ha pasado, no? ¿Qué ha pasado con ese bolívar? ¿Qué ha pasado con ese Banco Central? Evidentemente aquí se requiere un gran rescate de las instituciones, especialmente del Banco Central. Pero en cualquier caso, más que hablar de la ley del Banco Central y de la independencia del Banco Central y, digamos, podríamos hablar de muchos arreglos institucionales aquí acerca del Banco Central, lo importante es pensar en la madre familia venezolana que va al mercado y que no sabe si sus bolívares van a poder comprar lo mismo que la semana pasada. Esa incertidumbre por medio de la cual el Estado va colocando un impuesto sumamente regresivo sobre cada familia porque cada vez los bolívares compran menos. Es, creo yo, uno de los primeros aspectos que debe abordar una política basada en la justicia social. Por eso es que a veces se culpa mucha gente de la inflación y realmente el gran culpable de la inflación, y hay que decirlo con muchísima claridad, es el Banco Central de Venezuela. El Banco Central de Venezuela está empobreciendo día a día a los venezolanos con su irresponsabilidad desde el punto de vista de la política monetaria. Entonces, un primer punto, un primer gran aspecto es un sistema monetario estable. El progreso popular es que haya empleo y empleo de calidad para todo el mundo, especialmente para los jóvenes, ¿no? Que el obrero no viva con la angustia si su empresa va a ser cerrada, si va a ser expropiada, si la empresa se va al país, o si el joven dice más que no tengo aquí ninguna oportunidad. Esto es un gran aspecto y un tema fundamental, y yo creo que desde el partido se ha hecho un gran esfuerzo por el tema del empleo, y sin embargo es poco lo que se va a hacer si hay un cambio completamente institucional de lo cual estamos viviendo actualmente. Progreso popular es que el que quiera montar una empresa consigue un ambiente propicio, por ejemplo. Un ambiente de bajos impuestos, un ambiente de trámites sencillos. Crear una empresa en Venezuela es prácticamente una misión imposible, cuando en muchos países solo se requiere ir a una taquilla durante una o dos horas, o mandarlo por correo para abrir una empresa. Abrir una empresa en Venezuela es algo imposible, prácticamente imposible. Progreso popular es que haya un estado que apoye ese emprendimiento de las personas. Un estado que no persiga al empresario, que no persiga al emprendedor. Progreso popular es que el que quiera echar para adelante pueda progresar. Progreso popular es que podamos salir a la calle y podamos conseguir un amplio mercado inmobiliario, por ejemplo. A mí me gustaría que en toda la ciudad de Venezuela estuviese lleno de grúa construyendo. Progreso popular es que haya cabillas. Progreso popular es que haya cemento, cosas tan elementales. Progreso popular es que los sindicatos se pongan de acuerdo con los patronos. Progreso popular es que no estemos presidiendo a los constructores, a los inmobiliarios, estamos llamando canalla o mafia. Progreso popular en definitiva es que haya justicia, y que haya justicia es el más pleno, el más simple de todos, del sistema de justicia que administre justicia. Progreso popular es que el camionero que sale del páramo venezolano, cargado de hortalizas, no lo roben por el camino. Progreso popular es que ese camionero que sale de los páramos, no se les pichen los cauchos por el camino. O que tarde tres horas de llegar de tazón a coche. Progreso popular es que se construyan autopistas. Progreso popular es que se construyan puertos, aeropuertos. Que se construya una red vial por el país que permita el libre tránsito de bienes y personas. Progreso popular es que logremos crear las condiciones para que se construyan una gran red de infraestructura. Progreso popular es que el pequeño empresario, el mediano empresario, no le esté mendigando dólares al gobierno. Progreso popular es que ese pequeño empresario no esté mendigando guías de movilización para trasladar sus productos o permisos de importación. Progreso popular es que ese empresario tenga las facilidades para exportar y no sea todo un trámite, un guiso, algo imposible, algo que nadie sabe, algo que es un misterio poder exportar un producto en Venezuela. Progreso popular es que el Estado apoye al empresario para que se inserte en el mundo, para que se inserte en la globalización. Llevamos años teniéndole miedo a la globalización, miedo a los mercados, miedo a China, cuando aquí hay muchos productos, muchas personas sumamente exitosas que se pueden insertar en los mercados. Progreso popular evidentemente es que yo pueda ser dueño de mi esfuerzo, que yo pueda ser dueño de mi trabajo, que yo pueda ser dueño de mis inventos, que yo pueda patentar mis inventos, mis descubrimientos. Progreso popular evidentemente es que mis hijos puedan tener lo que yo no tuve, pero también que puedan tener lo que yo tuve, porque lo pueden heredar, porque existe la propiedad. Progreso popular es que hay oportunidad para todos. Progreso popular es que subamos a los de abajo sin bajar a los de arriba. Y esto es un tema sobre el cual nos podríamos extender muchísimo. Progreso popular también es que el venezolano que quiera participar en el negocio petrolero tenga la oportunidad de echarle pichón. A mi me da muchísima lástima lo que ocurre, muchísima lástima no, muchísima sorpresa, cuando uno descubre que las mejores empresas petroleras, las más exitosas petroleras de Colombia son venezolanos. E incluso las empresas petroleras más exitosas ahorita del mundo son venezolanos. Y esos venezolanos se fueron de aquí por el paro petrolero evidentemente. Pero esos venezolanos tampoco nunca tuvieron la oportunidad de explotar el petróleo en Venezuela, ni tienen la oportunidad bajo la constitución actual, porque el Estado se reserva el negocio petrolero. Ahora esos venezolanos se ven en el extranjero y han sido sumamente exitosos. Más exitosos que las empresas petroleras internacionales que están aquí en Venezuela. El presidente del país, que es el Estado. Y siempre lo ha sido así. Y esto no es algo nuevo, ¿no? Y esto es algo que tenemos que plantearnos como país. Evidentemente que hay cosas que hay que pensar y hay que pensar en función también de la viabilidad política. Pero hacia allá tenemos que ir, hacia allá tenemos que pensar. Ese es el país que debemos querer. Progreso popular, en definitiva, es crear o pensar una política económica pensando en los más pobres, en los desposeídos. La discusión no es socialismo o capitalismo. De hecho, entrar en esa discusión, entrar en la dialéctica marxista, porque el capitalismo al final es una creación del socialismo y del socialismo marxista. Capitalismo, como tal, es una manera de llamar algo que fue llamado por unas personas que son, en gran parte, nuestros enemigos ideológicos. Mercados siempre han existido. Propiedad privada, más o menos, siempre ha existido. Hay que superar esa dicotomía. De hecho, la economía social de mercado busca superar esa dicotomía. Porque la economía social de mercado no es ni socialismo ni capitalismo. Es economía social de mercado. Es aceptar el mecanismo del mercado sin hacerse esclavo del mecanismo del mercado. La gran tarea, evidentemente, es rescatar la libertad, rescatar la propiedad. Y también rescatar la igualdad. Pero pienso yo que lo más importante que está sufriendo el pueblo de Venezuela es la injusticia económica, por parte de grupos y por parte del Estado. Los más pobres ganan demasiado poco. Y son los más golpeados por la inflación, los más golpeados por la recesión. Y esa voz no es escuchada, muchas veces, en los grandes medios de comunicación. La vida, y eso me da cuenta yo en Petare, la vida en la base cuesta mucho más. Y esto no es sólo un elemento retórico o bonito, es una realidad. Allí pega mucho más duro porque esa gente no tiene ahorros, no tiene acceso al crédito. Bueno, tiene acceso a los usureros, pero no al crédito. No tiene acceso a las facilidades de la vida urbana o de la vida formal. La gran tarea, pues, no es proteger, evidentemente, a los banqueros del Rosal. Que por supuesto que hay que protegerlo. La gran tarea es desarrollar una economía próspera en el barrio. Una economía próspera en Petare. Una economía próspera en el campo. Una economía próspera en los pueblos. Ese es el gran reto que tenemos. Ante la inyuntiva de decir, es la oferta, es la demanda, es el Estado, es el mercado. Muchas veces debemos responder que la alternativa son las comunidades. Y yo creo que allí, José Luis López, que tiene el turno de la palabra después de mí, puede profundizar mucho lo que hemos hecho en Sucre. A veces, si es el mercado o es el Estado. No, esas son las comunidades. Y por eso hemos transferido ambulatorios, escuelas. Yo creo que se pueden transferir muchos barrios adentro de las comunidades. Los mercados se pueden transferir a las comunidades. Incluso, se debe dar a las comunidades la oportunidad de cobrar sus propios impuestos. De hacerse viables por sí mismas. De hacerlas cada vez más fuertes. Porque el tema no es solo debilitar al Estado. Sino hacer más fuertes a las comunidades. Y eso es parte de lo que hemos venido haciendo en la alcaldía de Sucre. Estas son algunas reflexiones, simplemente, sobre la tarea que en mi opinión nos toca. Son sólo 20 minutos y es difícil abordar o profundizar en cada uno de ellos. No quise venir a hablar aquí de Estado de Derecho, de reglas claras, de cumplimiento de contratos, de libre flotación de precios, de déficit ceros y este tipo de cosas que son muy típicas de la macroeconomía. Pero están muy alejadas del ciudadano medio, del ciudadano común. Quise hablar sobre un programa basado en la esperanza para el venezolano común. La Venezuela profunda está pidiendo justicia. Que le demos razones para montarse en el autobús del progreso con justicia. Acá, algunos elementos de lo que pienso yo, de ese hay un camino que debemos emprender. Para que todos tengan justicia y para que todos tengan progreso. Muchas gracias. Muchas gracias.